Con cariño, para mi padre, esté donde esté Que falta me hace mi padre a cada paso que doy Que falta me hace mi padre a cada paso que doy Y a mi Dios se lo llevo, cuán solita está mi madre Y a mi Dios se lo llevo, cuán solita está mi madre Recorrimos tantas veces, caminos y más caminos Casi como dos amigos, recorrimos tantas veces Caminos y más caminos, que falta me hace mi padre Ya no lo tengo conmigo Cómo lo voy a olvidar Siempre lo tengo presente Cómo lo voy a olvidar Siempre lo traigo en mi mente Él me enseñó a trabajar Me aconsejó ser decente Él me enseñó el buen camino Y a vivir como la gente Fui el primero de sus hijos El que alegrará su hogar Lo digo con sentimiento En este triste cantar En este triste cantar Qué falta me hace mi padre Cómo lo voy a olvidar Qué falta me hace mi padre Cómo lo voy a olvidar Cómo lo voy a olvidar